Si hay verdad en tu corazón, hay luz en tu camino. Hola, soy Germán Daimere, misionero del Verbo Divino. Hoy, San Mateo capítulo 5, versículo 33, 37, nos llama para decir la verdad delante del Señor y también delante de la vida. El juramento a Dios tiene que expresar realmente en la coherencia en la vida cotidiana. Y entonces, para compartir estos pensamientos bíblicos, vamos a mirar nuestra vida real. Hay una frase que dice, somos lo que hacemos. Si cada día luchamos, somos luchadores. Si cada día trabajamos, somos trabajadores. Si cada día enseñamos, somos profesores. Si cada día conducimos, somos conductores. Si cada día chismoseamos, somos chismosos. Hermanos y hermanas, ¿qué tal con tu trabajo? ¿Qué tal con lo que tú haces cada día? Es la coherencia en la voluntad del Señor en esta misión, en este mundo. Cuidado con las cosas que hacemos de cada día. Porque estas cosas que hacemos cada día nos forman. Eres tú, soy yo, somos nosotros. Queridos hermanos y hermanas, familia del Señor. Una llamada para ser sincera es una llamada para ser coherente. Y entonces, como los hijos e hijas de Dios, tenemos que hacer lo que Padre hizo. Lo que Padre quiere en nuestra vida. Vamos a caminar juntos delante, juntos en medio, también juntos detrás de nuestra familia. Para guiarlos, para animarlos, para motivarlos, también para seguir sus pasos. Vamos a pedir al Señor para iluminar lo que hacemos cada día. Nuestro trabajo de cada día. Trabajo de nuestros seres queridos. Para que estos trabajos sean de alabanza, glorificar al nombre del Señor. Amén. 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 Amén.